El amor es el cobardeo, el que perdona, un amor sincero, el amor es así, cuando es sincero. El amor es el cobardeo, el que perdona, un amor es así, cuando es sincero, el amor es así, cuando es sincero. El amor es el cobardeo, el que perdona, un amor es así, cuando es sincero. El amor es el cobardeo, el que perdona, un amor es así, cuando es sincero. El amor es el cobardeo, el que perdona, un amor es así. El amor es el cobardeo.